hola feliz martes vamos a empezar a preparar esta lonchera para danita ahí les debo la lonchera de ayer es que las niñas no quisieron llevar lonche el día de ayer hay veces que ellas prefieren comer de la escuela y yo no tengo ningún problema así yo descanso un poquito así me puedo despertar un poquito más tarde y pues dormir un poco más pero bueno comencemos para el día de hoy vamos a empezar a precalentar este termo ya no me dejó todo esto listo quería llevar esta lonchera de kuromi y este termo que la verdad no sé si vaya con kuromi pero ella me dijo que si vamos a empezar a agregar un poco de ensalada y a la ensalada le voy a agregar también un poco de pepino voy a empezar a pelar el pepino a nosotros nos gusta comernos el pepino con la cáscara pero a dana como que no mucho así que solamente le quite unas partes vamos a frotar aquí el pepino dicen que para que no quede amargo no sé si sea verdad o no pero por si las dudas ahora voy a cortar el pepino de esta manera y no sé si soy la única chicas pero a mí se me antoja más el pepino cortado de una manera que de otra por ejemplo a mí se me antoja más así en rodajas casi no se me antoja la verdad pero de esta cortado de esta manera si se me antoja muchísimo ahora en este poquito voy a agregar un poco de ranch para la ensalada esta lechuga que le agregué a danita tiene como diferentes tipos de lechuga incluyendo espinaca para hoy danita va a estar llevando esto que se le llaman aquí con dos y es básicamente una salchicha como empanizada con pan y está como dulcita la verdad que si está muy buena a mí me gustaba agregarle ketchup como viene congelada la voy a estar calentando aquí en mi freidora de aire y listo ya quedó bien calientita y tostadita antes de que se me olvide voy a agregarle aquí el tenedor para que se pueda comer su ensalada ya que mi termo está bien calientito ahora sí le vamos a agregar la comida este termo está súper grande pero dana insistió que quería llevárselo así que se mira bien como si fuera bien poquito ya por un lado le voy a estar agregando la fruta voy a usar este contenedor que me mandó una amiga hace muchísimo tiempo casi cuando yo empecé esto de las redes sociales y apenas voy a tener la oportunidad de estrenarlo la verdad que se me hizo muy práctico para usarlo el día de hoy ya que dana escogió esta loncherita que no es muy grande ella quería que yo le pusiera su fruta en la parte donde le agregue el tenedor pero pues no es muy grande me acordé que tenía este contenedor ahí desde hace mucho tiempo así que pues ya por fin lo estamos estrenando y vean qué bonito está por un lado le agregué la mandarina y por el otro le agregué un poco de arándanos pues así quedaría la lonchera para el día de hoy vamos a empezar a cerrar aquí esta loncherita me la acaba de mandar mi amiga de heart club shop su agua se la voy a estar agregando en este termo que tengo de kuromi como le puse el agua fría también le va a estar llegando su agua bien fresca y no chicas hay disculpen a noa por más que traté de esperar para que ya no hiciera ruido la verdad que posele es un niño muy feliz gracias a dios con mucha mucha energía pero así quedaría la lonchera de danita para el día de hoy aquí ya le vamos a estar agregando todo también no crean que se me olvidó la notita aunque a veces yo no les muestre pero siempre yo les agrego su notita y sus sanitizen para las manos ya que está todo listo ahora sí vamos a entregarle su loncherita a dana que estaba ahí esperando para que su papá la peinara y quien como dana que al despertar no andamos de buenas pero bueno que tengan buen día bye